Gracias por seguir con nosotros, como les habíamos dicho, tenemos hoy el honor de tener como invitado al doctor Héctor Zagal. Él es profesor en filosofía y ciencias sociales en la Universidad Panamericana, en el ITAM y en la UNAM. Además es profesor tutor de la Facultad de Filosofía y Letras y es escritor de un famoso blog que se llama El Banquetazo. Y muy bien conocido el doctor Zagal por aquella carta que le escribió la hija de Enrique Peña Nieto después de que puso que éramos un prole. Exactamente, saludos a los hijos de la prole. Gracias Héctor, muchísimas gracias. ¿Cuál es el objetivo de escribir El Banquetazo? ¿Qué presume? Bueno, yo creo que lo primero es que me gusta escribir, o sea que creo que es una razón muy importante. ¿Por qué escribes? Porque me gusta. Pero además creo que escribir es una aportación específica para que las cosas cambien. Escribir es una manera de criticar y la crítica es una manera de cambiar y lograr un mundo mejor. ¿Cuál es tu objetivo? Mejorar, despertar las conciencias. Pero si criticas, entonces puedes estar hablando a favor de algo. ¿Tienes alguna línea que te defina? Sí, soy un convencido de la libertad, soy un convencido de los derechos humanos, que es la dignidad del ser humano, y soy un convencido del buen humor. No porque yo sea un humorista, sino porque me parece que la risa es una manera de revelar la condición humana. Y creo que la ironía es un buen ejercicio. Y a este país somos muy, muy serios. Es muy curioso, porque cuando escribimos, cuando hablamos, somos muy serios. La gente es muy divertida en corto, en un taxi, con unas cervezas de por medio. Pero nos ponemos tiesos, como ahorita yo que estoy en una entrevista así, tieso, porque tengo que poner cara de intelectual. Y yo creo que los intelectuales tenemos que aprender a iluminar el quehacer diario, y una manera es riendo. Muy bien. En tu blog mencionas la parodia, o no sé cómo llamarles el título, se llama Los Cuatro Fantásticas de la Política Mexicana. Claro, a mí me encanta Los Cuatro Fantásticos, ¿se acuerdan? Y entonces cuando estaba padeciendo el debate, dije, caray, esto me recuerda a Los Cuatro Fantásticos. En primer lugar está la antorcha humana, que es el galán que se incendia con el poder de sus propias palabras, representado por ya sabemos quién. Después dije, ¿y dónde está Josefina? La mujer invisible. Porque claro, por más que hablaba, ni quién la viera. Luego la mole, ¿no? Pues porque es un hombre duro, que nadie le cree que debajo de esa piedra hay un corazón amoroso, y que embiste, y además se embistió a su viejo estilo. Y finalmente está el profesor, el doctor Reed, si no me acuerdo, que era un profesor universitario, que tiene pues un superpoder bastante aburrido, visto de lejos, que es de chicle, de hule, pero dije, claro, es de plástico porque tiene la capacidad, la flexibilidad para adaptarse a cualquier ideología, y en concreto al de la maestra Elbester. Entonces dije, Los Cuatro Fantásticos. Muy bien. Sin embargo, mucha gente no lee, o muy poca gente lee en nuestro país, Héctor. ¿Qué nos puedes decir a los jóvenes, sobre todo, que nos están viendo, y a las personas que están participando en este proceso electoral, que somos todos, con respecto a la lectura? Bueno, vamos a ver, yo creo que eso no es del todo exacto. La gente sí lee. Uno va al metro y uno se encuentra con que la gente lee, y lee mucho. Lo que sucede es que el problema es qué es lo que lee. Esa es una primera idea. Segundo, la gente lee en internet, no solo se ven dibujitos. Lo que sucede es que creo que ha cambiado, la gente no lee libros. Y eso es una culpa de varias personas. Yo creo que por una parte de una sociedad en donde un libro cuesta mucho, en México creo que hay 40 millones de mexicanos que viven con menos de 3 mil pesos, y un libro puede costar 100 pesos, lo cual es mucho. Segundo, creo que los escritores a veces somos aburridos. Y tercero, que yo creo que hemos creado un estilo en torno a la lectura, como si la lectura fuera algo excesivamente serio. Por eso me parece a mí que la ironía, que el burrarnos, que el hablar de la vida diaria, eso es la literatura. Yo me refería más que nada a no leen con respecto al debate, a lo que pasó en el debate. No se enteran de esto. Digo, tu postura es bastante interesante. Vamos a leer quiénes son los cuatro fantásticos. Pero sin embargo mucha gente no se entera realmente de lo que sucedió, por no decir que además mucha gente no lo haya visto. Y ahora la postura es precisamente qué va a pasar en las elecciones. Bueno, yo creo que llevamos 12 años de democracia, mientras que hay países que llevan 100 años. Entonces es lógico, a mí me parece lamentablemente lógico, que no sepamos escribir, no sepamos leer política, porque nos enseñaron, nos atrofiaron durante la infancia y durante la adolescencia. Nos dieron papilla, nos enseñaron a no tomar decisiones. Tuvimos, por decirlo así, una especie de madre-padre sobreprotectora muy mexicana, que era el PRI, y pues nos enseñó a que la política es una cosa que no nos interesa. Y un pueblo que llega años de no tener una versión, de no aprender a hacer política, es lógico que no se interese. A mí sí me preocupa, y creo que lo vamos a pagar. Sin embargo, los jóvenes de hoy en día tienen ya estos 12 años de democracia, ya ahorita están a punto de empezar a votar, unos ya tienen sus 20, 25 años, y hay mucha apatía. ¿Qué le dices a esos jóvenes? Yo les suelo decir, la política tiene que ver con tu bolsillo. Y les digo, imagínense ustedes la cantidad de impuestos que pagamos, que es más o menos el equivalente a un día de salario. Y eso va a dar, o eso es una política pública. Y esto les digo, imagínense ustedes lo que podrían hacer con un día de salario, cuántas cervezas más podrían comprar. Una cosa como tan simple, ¿qué podrías comprar con un día extra de salario? O si ese salario estuviera bien puesto. La política o la hacemos o la padecemos, es bien fácil. Entonces hay dos, o la haces o la padeces. Entonces hay que salir a votar. Claro, y votar racionalmente. Creo que pensar, lo otro es padecer la política. Muchísimas gracias Héctor. Encantado. Gracias a usted también que nos ha seguido, ya es tiempo de seguir con la programación en KW. Le doy las gracias en nombre de todo el equipo y le pido que siga disfrutando aquí de nuestra programación. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!